Alerta por posibles ciclones en San Andrés, advierten fuertes lluvias y vientos. El IDEAM alertó sobre un 80% de probabilidad de formación de un ciclón en el occidente del Mar Caribe en las próximas 48 horas, afectando a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La entidad activa una vigilancia en el archipiélago debido a un sistema que ya causa lluvias y fuertes vientos con vientos de hasta 46 km por hora. Así las cosas esperan lluvias fuertes durante las próximas 24 horas, actividad eléctrica, incremento de altura del oleaje e intensas ráfagas de viento. Este organismo también advirtió sobre lluvias en La Guajira, Magdalena, Atlántico, César, Bolívar y Sucre para este lunes. Las probabilidades de formación de un ciclón aumentan a 90% en el Océano Atlántico para los próximos siete días.